Muy buenas, ¿cómo vamos? Hoy vamos a hablar sobre edición de fotografía, cómo conseguir resultados brutales haciendo considerablemente mucho menos trabajo. ¿Te acuerdas cómo hasta hace un par de años, 3, mucho, todo esto de la inteligencia artificial seguía apareciendo de película? Lo más cercano que teníamos era Siri y era bastante limitada. Y ahora tenemos asistentes que son bastante hábiles y que incluso nos pueden ayudar a producir muy buenas fotos. A ver, para aclarar, este video está dirigido principalmente a aficionados, principiantes y todos aquellos que están empezando en todo esto de la fotografía, más específicamente en todo lo que es fotografía de retratos, todos aquellos que quieren conseguir muy buenos resultados sin dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo, ya sea porque no es el principal campo de trabajo o campo de experticia, como es mi caso, que hago fotografía de productos y video, o ya sea porque aún no se tienen todas las habilidades, todo el conocimiento y todo el dominio sobre las funciones y herramientas que tiene un software de edición más tradicional. Un programa bastante genial que he estado usando y probando durante las últimas semanas es Evoto AI. Ellos son los patrocinadores de este video y han creado algo bastante genial. Un software muy intuitivo y fácil de usar que a base de deslizadores, de controlar intensidad y de activar y desactivar cosas, produce muy buenos resultados en todo esto de edición de retratos. Está potenciado por inteligencia artificial y está bastante bien optimizado porque corre muy bien en casi cualquier computador. Si te gustaría probar Evoto, en la descripción de este video está el enlace para descargarlo, junto con 30 créditos gratis para usar en tus fotos. Ahora subamos dentro del programa unos cuantos retratos y veamos qué tanto puede hacer. Entonces, esta es la interfaz del programa. Como decía antes, muy intuitiva, fácil de usar, agradable de ver, para nada complicada. Aquí en la parte de abajo tenemos las fotos que se cargan para el proyecto, las que vamos a editar, con las que vamos a trabajar. En la parte de la izquierda, aquí arriba, hay una ventana que se llama preajustes, en donde hay una lista enorme de presets que podemos aplicar a nuestras imágenes. Honestamente, están muy bien. He visto otros programas que tienen ajustes preestablecidos ya cargados que no son lo mejor y una gran mayoría de estos me parecieron bastante agradables. En la parte de la derecha es donde ya encontramos todas las funciones que son las realmente interesantes de Evoto, en donde está todo lo que funciona a base de inteligencia artificial. La primera pestaña que tenemos es esta que se llama retoque de retrato. Aquí es donde está toda la magia, donde están todas las funciones que, con solo activarlas, van a ser maravillas en los retratos con los que estamos trabajando. Lo primero que tenemos aquí arriba es esto, donde el programa automáticamente identifica, porque no lo he hecho yo, identifica si es un hombre, una mujer, un niño, un anciano que está dentro de la imagen. O también puede identificar, o podemos escoger si hay varias personas dentro de la foto, con cuál queremos trabajar, a cuál le queremos aplicar todos estos ajustes que vamos a ver. Y en el caso poco probable, porque no me ha pasado nunca, de que el programa no seleccione bien la cara de la persona, podemos ir a esta cajita de aquí y reubicar este cuadro, que es lo que va a seleccionar la cara con la que estamos trabajando. Voy a acercarme un poquito más a mi cara y como es claro, hay bastante trabajo por hacer. Vamos de arriba hacia abajo. Lo primero que tenemos aquí es esta pestaña que se llama eliminación de manchas. Y la primera función con la que nos encontramos es esta que se llama pecas y acné. bastante al grano, directo con lo que hace específicamente cada uno de los deslizadores y así va a ser absolutamente todo lo demás que nos encontramos aquí en Evoto. Muy fácil, con aumentar la intensidad va a hacer desaparecer todas las imperfecciones del rostro y como ven lo hace bastante bien. No es como nuevamente me ha pasado en otros programas con inteligencia artificial o con procesos así tan sencillos, tan simples de solo activar un deslizador que hacen la piel que parezca como si fuera de mentiras, que no se ve del todo realista. En este caso lo hace bastante bien. Se puede ver en esta parte de aquí como eliminando este granito que tenía en el cuello y como suaviza bastante la piel, yo tengo muchas pecas y si se acerca bastante se nota y las limpia muy bien y la piel se sigue viendo muy natural. En este caso puedo eliminar los brillos que hay en la cara. Aquí debajo de la visera de la gorra habían unos cuantos y también en este cachete que ya no se notan tanto. Las arrugas de la frente, puedo eliminar un poco estas que se veían aquí. Ojeras no se me notan mucho con las gafas. Las arrugas del cuello, por ejemplo, también que hay en fotografía de retratos y esto para revistas y eso, este tipo de imperfecciones las eliminan siempre. Yo no entiendo mucho de esto. Algo que me gusta mucho personalmente es la sutileza de los cambios que hace. Hay algunos ajustes que subí al 100% completamente y la imagen se sigue viendo muy natural. A mí me gusta mucho eso, que las ediciones que estoy haciendo no se vean poco reales, que no alteren demasiado a las personas y que se vean como si fueran de plástico y esto lo consigue bastante bien. En esta segunda pestaña podemos retocar la piel, suavizarla un poco más si aún se ven demasiadas imperfecciones y cosas que no queremos que estén allí. También podemos darme un bronceado. Remodelación facial. Aquí, por ejemplo, podemos hacer que mi cara se vea más delgada que mi mandíbula se vea más prominente, por ejemplo. Vale, pasemos a otra foto. A ella también le quiero eliminar las manchas de la piel un poquito esta parte de aquí arriba. Y vamos a esta función que se llama pelo. Aquí puedo eliminar todos esos pelos sueltos que se ven en la parte de atrás. Puedo ajustar también las zonas donde no hay mucho cabello de esta persona. Puedo aumentar el volumen del cabello que tiene también. Hay otra pestaña que se llama maquillaje en donde se pueden escoger diferentes estilos, donde se pueden incluso escoger las partes de la cara donde se quiere aplicar ese maquillaje. Y honestamente, desde mi punto de vista, se va bastante natural. En la parte de aquí arriba tenemos la función de ajuste de color que es tal cual, tal, tal cual como lo que encontramos en Lightroom, por ejemplo, donde podemos ajustar todo lo que es exposición, contraste, iluminación, sombras, blancos, negros, la saturación. Podemos trabajar con curvas, podemos mejorar el detalle de la imagen, la nitidez, el grano. Esto son funciones de edición básicas que vienen muy bien, sobre todo cuando se está trabajando con fotos en formato RAW, en formato que no está comprimido y que está muy bien poder aplicar todos esos ajustes básicos y poder ir aprendiendo con ellos mientras se trabaja con herramientas de edición para todo esto de los ajustes de la piel, de las arrugas, de las manchas, de la ropa que tiene este programa, que funcionan muy bien, lo cual... ¿Qué está pasando afuera? ¿Qué suena la alarma? Ese es un vistazo de todo lo que tiene Voto para ofrecer de las cosas que me llamaron a mí personalmente la atención. Creo que es un programa, un software que está muy bien, bastante completo y que sobre todo entrega lo que promete. La calidad de imagen que produce y las ediciones y ajustes que aplica son muy buenos. Se ven muy naturales y se ven muy agradables y creo que puede producir muy buenos resultados para aquellos que no somos súper expertos en edición de retratos. Te invito a que lo pruebes por tu propia cuenta. Como decía al principio, en la descripción del video puedes descargarlo y tienes 30 créditos gratis para editar tus fotos y para ver qué tanto se puede hacer con este programa, qué tantas cosas geniales puedes producir. Eso es todo por mi parte. Déjate un like si te gustó el video, déjate un comentario si tienes algo que contarme o alguna pregunta sobre Voto o sobre edición en general y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!